Vamos con los 10 fotoprotectores más vendidos de farmacia y el primero es un gel en crema con un factor de protección del 50 de ISD. Es un protector solar de alta protección adecuado para todo tipo de pieles. Va a proteger la piel de los rayos UV y va a hidratar en profundidad. Además de todo esto va a proporcionar una agradable sensación de frescor y un acabado sedoso sin brillo. Aparte de todo esto es resistente al agua y está indicado también para pieles atópicas y sensibles. En el número 9 este conocidísimo protector de la Roche-Posay, el antihelios, también con un factor de protección del 50, va a proteger la piel del rostro frente a los rayos solares y la polución. Es un protector solar para el rostro, para el contorno de ojos y de altísima protección con una textura ultra ligera y un acabado invisible. Protege la cara de los rayos solares UVA y UVB, así como también de la contaminación. Su protección reforzada contra los rayos del sol está dotada de un sistema filtrante XL Protect, que no sé si lo conocen, que lo hace un producto resistente al agua, al sudor, incluso a la arena. Además, su alto contenido en glicerina ayuda a hidratar la piel sin dejar la grasa ni con trazas blancas. Este protector es alto para todo tipo de pieles, incluida la piel sensible ya que es hipoalergénico. En el número 8 vamos con este protector de Helio Kerr 360 con un factor de protección del 50 y de textura gel, destacando de la mano que está libre de aceites. Es un protector solar que presenta una amplia cobertura frente a los rayos UVB y UVA gracias a su formulación. Posee una textura gel ultra ligera y totalmente libre de grasas. Ofrece una rápida absorción y un excelente acabado, sin aspectos blanquecinos y sin brillos. Además, previene el fotoenvejecimiento prematuro y la aparición de imperfecciones sobre la piel, mientras que deja la piel suave y lisa, con su opción sebo reguladora y matificante. Está indicado para todo tipo de pieles, especialmente para pieles grasas. En el número 7 volvemos a Roche-Posay Anti Helios, pero esta vez con una bruma facial invisible anti brillos, que tiene un factor de protección del 50. Es una bruma facial invisible, repito, de 75 mililitros, para la cara que ofrece una alta protección solar para las pieles sensibles. Gracias a su sistema filtrante patentado con Merolil XL, que es otro método, contribuye a evitar los posibles daños ocasionados por los rayos UVA y UVB. Su fórmula también incorpora agua termal de la Roche-Posay, que proporciona un efecto calmante y antioxidantes en la dermis. Además, tiene una textura fresca y de rápida absorción, que deja un acabado seco e invisible. Uno de mis favoritos. En el número 6, Aven, este solar para pieles sensibles, con un factor de protección de 50, muy conocido y muy querido también. Es una crema solar facial de alta protección que proporciona estabilidad a la piel gracias a su fórmula. En concreto, la loción presenta una textura transparente y sin efecto blanquecino. Puede aplicarse sobre las pieles hipersensibles incluso. Además, gracias a las propiedades de agua termal de Aven, este producto solar ayuda a impedir irritaciones. Y es apto para pieles sensibles y secas. Ahora ya entrando en el top 5, volvemos a la Roche-Posay Anti-Helios con esta crema sin perfumes, con un factor de protección del 50 y de 50 mililitros. Esta crema solar facial es la que se encarga de otorgar a la piel del rostro la especial protección y cuidado que esta necesita, ya que a menudo es mucho más delicada que el resto de la piel y del cuerpo. Además, ofrece ese cuidado extremo que necesita la piel del rostro sensible, ayudando a evitar los daños de los rayos ultravioletas gracias a su exclusivo filtro Mesoplex. Su factor de protección solar es elevado, tiene un SPF del 50 que está reforzado contra la radiación UVA. Evitará el daño de la piel a consecuencia de la exposición solar. Además, incorpora agua termal de la Roche-Posay con efectos antioxidantes y calmantes. Esta fórmula no tiene parabenos, no tiene perfumes y es comedogénica. En el número 4 de Isding tenemos el Foto Ultra Age Repair, con una textura acuosa ligera, con un factor de protección de 50 y un tamaño de 50 mililitros. Es un fotoprotector facial de base acuosa que aporta hidratación intensa, absorción inmediata y ofrece una triple acción anti-fotoenvejecimiento. Protege, repara y revierte. Tiene una alta protección UV que ayuda a prevenir el daño solar. Su fórmula protege la piel de la polución urbana, repara, contribuyendo a la reparación del daño solar acumulado a nivel celular de tiempo atrás, reduce las arrugas y mejora la luminosidad, hidratación y elasticidad de la piel. Es apto para todo tipo de pieles y puede aplicarse sobre la piel húmeda. Y esto está patentado y evaluado clínicamente en condiciones reales de altísima radiación solar. Aparte de todo esto, no irrita los ojos. Entrando en el top 3, vamos con Helio Care, un ultra gel con un factor de protección del 90, altísima, altísima protección solar. Tiene una textura ligera, no comedogénica, de rápida absorción, perfecta para todo tipo de pieles, especialmente mixtas o grasas. No reseca la piel, ni deja residuo blanco o efecto máscara. Para nada. Esta protección muy alta está formulada con filtros solares y activos reparadores y antioxidantes que protegen, neutralizan y reparan el daño solar. Especialmente diseñada para pieles sensibles a la radiación solar o periodos de mayor exposición e intensidad solar. Está testado bajo control dermatológico. En el número 2, Isdin Fotoprotector Fusion Wearer con color, un SPF del 50 y 50 mililitros. Es una crema solar facial de alta protección, con un 50 de SPF hemos dicho, que ayuda a proteger la piel de los efectos nocivos de los rayos UVA y UVE y los filtros infrarrojos. Su fórmula contiene antioxidantes y vitamina E y activos como el ácido hialurónico que actúan combatiendo los signos y causantes del envejecimiento. Además, este producto actúa como una base de maquillaje, va a proporcionar una cobertura de un color natural, va a unificar el tono de la piel, además va a disimular las imperfecciones y aportar un efecto inmediato de piel luminosa y de tono uniforme. Tiene un acabado mate y sin brillos. Su textura de fácil y rápida absorción puede aplicarse en la piel monjada gracias a su fórmula resistente al agua. Aparte de todo esto, es ideal para pieles atópicas y sensibles. Es libre de aceites. Y en el número 1, nuestro perdidísimo también de Isdin Fotoprotector Fusion Wearer, muy parecido al número 2, lo que pasa que este no tiene tono. También un SPF del 50 y 50 mililitros de tamaño. Es un protector solar de diario, de alta protección para el rostro, que proporciona una sensación de frescura en la piel junto con un acabado digamos que sedoso. Su fórmula permite una absorción rápida que no va a dejar residuos en la piel. Sus ingredientes son resistentes al agua y no van a irritar los ojos. Así mismo, gracias a su fórmula, se puede aplicar el protector solar sobre la piel mojada. Además, sus activos antiedad como el ácido hialurónico y los activos antioxidantes como la vitamina E van a ayudar a reducir el fotoenvejecimiento. Protege la piel contra las radiaciones UVA y UVB, así como de la luz visible y la infrarroja. Con lo cual, es un fotoprotector de amplio espectro. No en vano, es el número uno. Y para finalizar, este protector cuenta con más del 80% de sus ingredientes, son biodegradables y aparte de todo esto, libre de aceites. Y hasta aquí el top 10 de los fotoprotectores o protectores solares más vendidos de farmacia del momento. ¡Suscríbete al canal!